Hola, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo los dos últimos encargos que he realizado para esta temporada de comuniones Ya con esto hemos acabado el tema comuniones hasta el año que viene Y debo deciros que ya estoy recogiendo encargos para el 2020 Pero venga, vamos a centrarnos Se trata de un libro de firmas con su caja a juego para Daniel Y por otro lado se trata de un libro de firmas con su caja maletín a juego para Elena Vamos a empezar por el de Daniel Aquí tenéis la caja, hecho un diseño muy sencillo y elegante como a mi me gusta Está hecho con la colección nueva, la de Daika del 2019 Es una caja hecha por mi, vamos de cartonaje Y nada, pues lleva el nombre del niño, unos recortes de la colección Y como protagonista es este marinerito Los laterales, como veis, están forrados en papel azul Y la tapa exterior está forrada en papel blanco roto Se cierra con un lazo, veis Y se abre completamente En esta tapa se puede colocar una fotografía grande O aún así de 10 por 15 Y mirad que bonito queda Por cierto, las medidas del libro Son de 8 por 8 pulgadas O 20 centímetros por 20 centímetros Y la caja es un poquito más grande Ahora os digo exactamente las medidas que lleva La tapa es de 23 23 con 2 23 centímetros Por Es rectangular Por 24 y medio 24 y medio por 23 Y de alto tiene una altura De 3 centímetros ¿Vale? Por dentro va también forradita entera en azul Y este es el protagonista Ya veis El niño con... Es muy bonito este muñequito Es muy gracioso, ¿no? Con los... Con las manos en los bolsillos Os voy a confesar una cosa Estoy grabando este vídeo a las 10 de la mañana Todavía no lo son Y el café todavía no me ha hecho efecto Así que me trabaré mogollón Ya lo estáis notando Que tengo cierta espesura mental Pero venga Que sigo, que sigo Pues vale He utilizado íntegramente los papeles de este 2019 Y aquí he hecho una composición de dos papeles distintos Con el niño en el medio como protagonista Aquí lleva la fecha de la comunión El nombre y luego pues mirad Le he hecho con estos colgajillos Que como es marinero Pues un ancla Y aquí el nombre de Jesús en un pececito Un pequeño lacillo Y os lo voy a arrimar para que lo veáis ¿Veis? Por detrás Es este papel así Como explosión de fuegos artificiales Le llamo yo Que es como este fondo ¿Veis el fondo? Que no se había enseñado la caja de cerca Pues mirad También es la explosión de fuegos artificiales Le echo un boli a juego Vamos a abrirlo Y vamos a verlo Pues bien Bolsito en la contratapa Con la etiquetita Que mirad que bonita es Del niño Para que lo rellene De esto pues eso Hoy celebro mi primera comunión Es uno de los días más bonitos de mi vida Aquí voy a guardar los recuerdos de este día Gracias por dejarme tu dedicatoria Y su nombre Y la fecha de la comunión Y ya pasamos a la zona de la foto Como veis Si queremos Aquí podemos Los papis pueden dejarle Una dedicatoria personal para él O pegar una fotografía tal que así Y en esta parte Esto está sin pegar Para encajar la fotografía así Y así ¿Veis? Y se vería este papel por debajo Me quedaría súper chulo Me encanta el resultado Y os sorpresa Que este papelito se saca Así que podéis pegar Usarlo como marquito de foto De 10x15 Y luego ya Pues se encaja por aquí Y por aquí Y se pega O si preferís Directamente Si es una foto como esta Pues directamente Mirad También queda súper bonito el efecto Y a vuestro gusto Así que yo lo que voy a hacer es Dejaros este papelito aquí La parte trasera Tiene este estampado Con muchos muñequitos De diferentes trajes Y luego ya Vamos a las hojas de firmas Que van 20 hojas Para firmas O sea que aquí Aquí podemos Esplayarnos Súper bien Y llevan sellos El de libro de firmas Mi primera comunión Y luego lleva la pluma ¿Veis? La plumita Si lo deseáis Pues también podéis pegar Fotografías Podríamos pegarlas tal cual O con un cachito De washi tape Washi tape Por si no lo sabéis Que supongo que las que hacéis Scrap lo sabéis Es una especie de celo decorado Este papel de arroz Es esto Esto de aquí ¿Vale? Esto es washi tape Este por ejemplo Este estrellitas Entonces pues Quedaría muy chulo Otra idea que os doy Y en la parte trasera O sea en la tapa de atrás Pues aquí lleva un bolsillito Para guardar pues algún recuerdo Algún otro fotito Lo que queráis Y este es el Trabajo que he hecho Para Daniel ¿A que lo veis? Ha quedado Para mi gusto Súper fino Súper delicado Espero que os guste mucho Y vamos a ver El que he hecho para Elena Bueno Pues para Elena Le he hecho este formato Que es tipo maletín Le he puesto hasta un asa Veis Lleva los laterales Con fuelle Y bueno Esta es la cara delantera Que lleva pues su nombre La niña que han elegido Y está realizado en tonos Malva Lilas Morados Que es lo que querían Y por detrás Lleva este papel Tan precioso Y del asa Pues le he colgado Veis Por aquí veis Que le he colgado Todas estas cosas Un char De una coronita Un tassel Lacitos Y una mariposita El nombre Es precioso Y Y otra cosa A tener en cuenta Es que este asa Es muy resistente Porque está hecho En tela Lo morado Si es un trocito De papel Pero el asa Es tela Entonces aguanta bien ¿Qué medidas tiene? Pues mide 23 centímetros y medio Por 22 centímetros y medio Casi 23 En realidad 23 Por 23 y medio Este claro Cuando se va forrando Pues esto va variando Se abre así Bien Tiene Tiene este cierre De imán Y por dentro Voy a colocarlo así Que va a ser más fácil Tiro de aquí Y sale El libro de firmas Por cierto Ve Lleva las mariposas En Aquí Y aquí Levantamos un poco Las alas Y tiene en relieve Estas maripositas Tan simpáticas Pues vale Vamos a ver Este es el libro de firmas Que como veis Va perfectamente coordinado Con los mismos papeles La muñeca Está en relieve Lleva aquí Maripositas Que son de De los propios papeles Las he recortado Su nombre Y la fecha De la comunión Aquí Le he metido El bolígrafo Que también Va forrado Con un papel De la colección Y aquí Le cuelga Una cruz En esta ocasión Es una cruz Lo que cuelga Y al abrirlo Pues tenemos Un bolsillo Para guardar Recuerdos En la contratapa Una etiqueta Para que ponga Los datos De cuando Hizo la comunión Ella El texto Que es igual Que el otro Y aquí Pues para la foto Mirad Esto se levanta Y encajamos La foto Así Y aquí Pues igual que el otro Podemos poner La fotografía Pegada así O dejar esto Para dedicatoria Y luego Y luego ya Esta lleva Esta decoración En la parte de atrás Veis las mariposas Podemos dejarlo así O poner más fotos Si queremos Poner más fotos Y luego En tonos lila Bueno Es un morado Bastante fuerte En esta ocasión Lleva El sello Del libro De firmas Mi primera comunión Y la pluma Así que se van Intercalando Y la última Pues lleva Otro bolsillito Para Para guardar cosas Y este es el De Elena La trasera Nos la he enseñado Es este papel Lila Súper bonito También La verdad es que Me ha gustado mucho Estos papeles Son de Son de Estampería Ahora Ahora os enseño Por si os interesa Esta Lilac Flowers Y Quedan Estupendísimos Y Pues nada Esto Esto Con esto El de Elena Y El de Dani El de Daniel No me cabe en la cámara Tanta historia Así que con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8 Es broma Con este Amontonamiento Y apilamiento De cosas Aquí Yo ya Me despido Espero Que os haya gustado Todas las cosas Que he estado Haciendo Para esta temporada De comuniones De 2019 Y veáis Cuando veis este vídeo Os lanzo Un besuco Cuco Enorme Para todas Y todos No olvidéis Suscribiros Si os ha gustado El contenido Que habéis visto Si queréis Podéis Encontrar Dentro de mi canal Hay varias listas De reproducción Según Trabajos Tengo una Para álbumes De bebé Niña Otra Para álbumes De bebé Niño Y otra Para comuniones Por ejemplo Ahí podéis Ver todos Los trabajos Que estoy realizando De comuniones Durante esta temporada Y las pasadas Nos vemos En un nuevo vídeo Muy pronto Adiós Dale like No olvides Darle like Muchas gracias Gracias